Te conocí una madrugada Entre tragos y guitarras El aroma del rocío y el rumor del mar Hice tuya mi mirada Y la luna iluminaba Tu tan bella vidura que es sensacional Fue un impulso inexplicable Fue un volcán en erupción Oh que extraña sensación al palpitar mi corazón Comprendí que te quería Que ansiaba tu compañía Y sin pensarme un poco Declaré mi amor por ti Me dijiste este vas prisa Las cosas no son así Apenas si me conoces Como es que puedes sentir Debo decirte que el amor no tiene hora ni tiempo Que a veces llega sin tocar la puerta Y ya está adentro Y aquel que dijo que no existe amor En el primer encuentro No tiene idea de lo que es pasión Que lo importante en una relación Está en el sentimiento Claro que en el sentimiento Oye mami Lo que pasa que en la ley del amor No existe hora ni tiempo Así que mira Camina con Camina Y es que en la ley del amor No existe hora ni tiempo Vaya guitarra y enamorada Y es que en la ley del amor No existe hora ni tiempo Y es que en la ley del amor No existe hora ni tiempo Y es que en la ley del amor No existe hora ni tiempo Y es que en la ley del amor No existe hora ni tiempo Soñar Esa mujer me hace el sol La ley del amor No existe hora ni tiempo Y es que para enamorarte Solo necesito Esa mujer La ley del amor No existe hora ni tiempo Y es que en la ley del amor Mamá Y es que en la ley del amor No existe hora ni tiempo No existe hora ni tiempo Bueno, claro Claro que no existe hora ni tiempo Bueno, yo no sé Pero hay personas que se empeñan En decir que no existe amor A primera vista Y creo que se equivocan Porque el amor A primera vista Se existe Porque yo me enamoré Desde que la vi Y no me queda más remedio Tengo que cantarle un coro Mira que dice así Anda Oye Si tú no creces en el amor A primera vista Entonces Si tú no creces en el amor A primera vista Por favor Entonces Para el coche No quiero ir a vallando En tu coche Mamá Se no creces en el amor A primera vista Por favor Entonces Para el coche Y no me digas que es muy tarde Camina mamá Entonces Para el coche 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 Pero ¿Dónde para Mente coche Mamacita? Entonces Para el coche Que yo me quiero vagar Que yo me quiero vagar De aquí De tu coche Entonces Para el coche Para hacer de la noche Bonita un lindo derroche Entonces Para el coche De roche De amor Mira que bonito Entonces Para el coche Pero ¿Qué pasa? Dime que para Mente coche Coche Entonces Para el coche Si tú no creces en el amor Para Mente coche Mente coche Mente coche Mente coche